Solamente pregúntese un instante ¿Qué haríamos sin el Espíritu Santo? Oh Señor Que perdidos Sin dirección Sin gozo Sin convicciones ni esperanzas seguramente Por eso Jesús dijo les dejaré a otro Consolador Y la relación que Jesús sabía que tendríamos con el Espíritu Santo Era tal que Él mismo dijo les conviene Les conviene que yo me vaya Que sinceridad la de mi Señor Jesús al decirle a su pueblo Les conviene que yo me vaya Porque si yo sigo aquí seré un rey Pero si yo me voy Me convertiré en un Dios para ustedes ¿Por qué? Porque yo estoy aquí fuera de ustedes Pero si yo me voy Él vendrá a vivir dentro de ustedes Aunque ese no es mi mensaje Gracias Jesús Aleluya Mi tema en esta noche es luchando contra la circunstancia Luchando contra la circunstancia Dígale al que está a su lado lucha Repítale no dejes de luchar Una de las doctrinas que más daño nos ha hecho A la iglesia Es la doctrina de la predestinación O la soberanía divina Que establece Que la vida de cada uno de nosotros Ya está destinada Y que todo lo que te pasa Te va a pasar y no hay forma de cambiarlo Falso Todo está sujeto a cambio Yo dije todo está sujeto a cambio Diego amigo todo puede cambiar Si yo asumo esa doctrina de predestinación Yo tendría que asumir todos los problemas que tengo Todos los angustias que tengo Y tomarlas como que eso es y no hay nada más Pero cuando yo tengo la fe De que todo está sujeto a cambio Yo me levanto en lucha contra la circunstancia Porque sé que uno de los dos va a ceder Y no seré yo ¿Alguien entiende eso conmigo? Aleluya Dígale al que está a su lado Sigue luchando Lo peor que hay Es un pez A favor de la corriente Pero El hecho de nadar en contra El salmón La única forma de que vaya A favor de la corriente Es que esté muerto Pero si él está vivo Va a luchar contra la corriente Aleluya Eso me da una enseñanza Todos los que no luchan Contra la circunstancia Están muertos Uno de los síntomas de estar vivo Es luchar Diga conmigo Yo voy a luchar No le oí Diga yo voy a luchar Eso indica que esa deuda va a cambiar Esa enfermedad va a cambiar Esa circunstancia va a cambiar Esa persecución va a cambiar Todo está sujeto a cambio Diga conmigo Amén Absolutamente todo Está sujeto a cambio Aleluya Dios es tan dinámico Que nada lo dejó A estático Nada es estático Nada es estático Todo se mueve La tierra se mueve Y entonces todo Al moverse uno Todo se mueve ¿Cuántos entienden eso? Al moverse una sola cosa Todo se mueve No, no la agarró Cayó en la cruz Y me cayó aquí a mí Usted ve de día a sol De noche a luna Y el que se está moviendo Es uno solo El sol sigue en su mismo lugar La luna sigue en el mismo lugar Pero la tierra se mueve Entonces pareciera Que todo se moviera Pero se está moviendo Una sola cosa ¿Cuál es la enseñanza de esto? No te entregues En ningún aspecto de tu vida Si uno se mueve Si un problema se mueve Si una deuda se mueve Si una enfermedad sale Todo lo demás se moverá ¿Alguien entiende eso? No entiende eso Aleluya No tienes que mover Toda tu vida Mueve una sola cosa Y todo lo demás se moverá Pero cuando quedas estático A una circunstancia O a una situación Entonces te entregas En todas las demás El que no lucha contra una No lucha contra ninguna Pero el que lucha contra una Eventualmente luchará Contra todas Diga conmigo Voy a luchar No le oí Diga voy a luchar Todo está sujeto a cambio Todo está propenso Al cambio Aleluya Eso me da alegría Porque lo que hoy no es Mañana será Alguien entiende eso Aleluya Dios te salve Alégrate Vienen cambios buenos Para ti Mire Si Dios Cambia Todo lo demás Está sujeto a cambio Alguien entendió eso Aleluya Y cuando digo que Dios Cambia Es que Dios Si tiene Una Puede tener un cambio De actitud Incluso Dios Puede cambiar De decisión Mire como le cayó Por parte Porque la gente Viene Y siempre Tiene La cabeza Cuadrada De que Dios es el mismo Aleluya Por los siglos Está hablando De bondad Y misericordia Pero Dios Cambia En opiniones En situaciones En circunstancias En actitudes Y hasta decisiones Aleluya Gloria a Dios Habla su libro En éxodo Capítulo 32 Y voy a empezar Ese mensaje Demostrando que Dios Puede cambiar De decisión Si alguien Se atreve A luchar En la tierra Oh Señora Aleluya Si alguien Se atreve A luchar En la tierra Si hay un Luchador En la tierra Dios Es capaz De cambiar De actitud Y de cambiar De decisión Dios Está enojado En el Capítulo 32 Usted Conoce Esta historia El pueblo De Israel Pasando 40 días No es nada Un mes Y 10 días Se desvían En un mes Y 10 días Un mes Y 10 días Se desvían Y el Dios Óyeme Que esto es poderoso El Dios Que los saca Con maravillas Y señales De Egipto No importando Las maravillas Que vieron En 40 días Se descarrearon Por eso Yo siempre digo Que las señales Y las maravillas No le dan Carácter a nadie Escúchame Con todo respeto Lo digo Creemos en eso Pero Que un paralítico Se levante No le da carácter A nadie Que un Enfermo Se sane No le da Carácter A nadie Solo una Enseñanza Constante De la palabra Y una relación Permanente Con Dios Van a ser Una iglesia Sólida O un creyente Sólido 40 días Y oígame Usted no ha visto Nada Pero Israel Aún Viendo Oígame esto Que le va a sorprender Viendo la columna De nube De día Y de noche Se desviaron En 40 días Viendo la columna De nube Y de fuego Imagínese Usted lo que ve Es un pastor Simpático Enfrente No ve más Nada Y si usted No se desvía Es porque usted Tiene espina Dorsal Espiritual ¿Alguien escuchó Eso o no? Aleluya Así que anímese Dígale que está Solo hermano Eres tremendo Creyente Porque Israel Tenía una columna De nube De día Una columna De fuego De noche Y ellos Veían a lo lejos Los relámpagos En el monte Donde Moisés Hablaba con Dios Sin embargo Se desviaron En 40 días En 40 días Ahora bien Que me enseña Eso Que lo Sobrenatural No la palabra Es lo Espectacular No le da Espina dorsal A nadie Puede sorprender Alguien Todo el mundo Puede saber Del poder De Dios Pero no del Dios Que tiene el poder No nos equivoquemos Creemos en el poder De Dios Usted sabe Yo creo En la sanidad Creo en el poder De Dios Creo en lo Sobrenatural Pero eso No le da A nadie Espina dorsal Lo que le da A la gente Espina dorsal Es una constante Aprendizaje O enseñanza De la palabra Y una permanente Relación con Dios Eso te da Espina dorsal ¿Escucharon eso O no escucharon eso? Aleluya Ok Así que usted Tiene que aprender El que lucha Es porque tiene carácter El que lucha Tiene espina dorsal El que lucha El que lucha Tiene Tiene pantalones Espirituales Porque sabe Que sabe Que sabe Que su Dios Puede cambiar Cualquier circunstancia Que esté pasándole ¿Alguien ingresó Conmigo en esa noche O no? Dile a esta Soledad Lucha Aleluya Dios está enojado Capítulo 32 Verso 7 Le habla Dios A Moisés Y le dice Anda Desciende Porque tu pueblo Que sacaste De la tierra De Egipto Se ha corrompido Mire ya Mire como Dios Le habla Al principio A Moisés Le dice Dile al faraón Deja ir a mi pueblo A que me celebre En fiesta En el desierto Ahora Ya no es mi pueblo Es Anda Y desciende Porque tu pueblo Dile que está suelo Hermano Dios Se puede decepcionar Dios se puede decepcionar De un país Claro que si En si en ese capítulo Dios se decepcionó De Israel No podía creer El mismo Dios Que un pueblo Que veía semejantes Señales y prodigios En 40 días Estuvieran adorando Un becerro de oro Inerte Sin vida y sin poder Prefirieron adorar A un becerro de oro Que al Dios Que producía Una columna De nube de día Y una columna De fuego de noche Aleluya Se llama el error De la costumbre Sigamos Le dice Dios Este es tu pueblo Porque tu pueblo Que sacaste De la tierra De Egipto Se ha corrompido Fíjese que Dios Está decepcionado Que no tiene No quiere nada Que ver con el pueblo O sea No es mi pueblo Es tu pueblo Y tu lo sacaste Ni siquiera fui yo O sea Tu abriste Tu abriste El mar rojo Moisés No yo Olvídate Yo no tengo eso Yo no me metí en eso Tu aniquilaste Tu sacaste De esa gente Mira como te pagan Dios decepcionado Dios decepcionado Diga conmigo Dios se puede decepcionar Verso 8 Pronto se han apartado Del camino Que yo les mandé Se han hecho Un becerro de fundición Y lo han adorado Y le han ofrecido Sacrificios Y han dicho Israel Estos son tus dioses Que te sacaron De la tierra De Egipto Imagínese Que cabezones Decirle Dios A un becerro Que ellos mismos Hicieron Con el oro Por cierto Que le habían dado A los egipcios A causa Del terror De Dios En ellos Por eso Es que es fácil Cuando la gente No tiene espina dorsal Es fácil De que el éxito Y que cualquier cosa Que hayan logrado Empiecen a pensar Que lo hicieron ellos Aleluya Y lo que conseguiste Por fe Se convierte En tu becerro De oro Mañana Uh Alguien escuchó Eso o no Ese carro Que conseguiste Creyéndole a Dios Ahora es tu Dios Aleluya Ese dinero Que Dios te dio Ahora es tu Dios Porque ese oro Que le había dado Dios al pueblo Porque con plata Y con oro Lo sacó Ahora esa plata Y oro Se convirtieron En el Dios De ellos Y usted dirá Que cabezones Pueblo Claro que lo podemos Decir Pero cuantos No han caído En ese mismo hueco Dios le dio Algo Y ahora ese algo Se convirtió En su Dios Y aunque vienen A la iglesia Adoran Esa Cosa Carro Casa O dinero Que tienes Y puedes terminar Diciendo Que eso es Lo que a ti Te saca De los problemas Y eso es Lo que a ti Te ayuda Y eso es No Que fácil Es desviarse Cuando no hay Espina dorsal Alguien dice Amén O algo Verso 9 Dijo más Jehová Moisés Yo he visto Este pueblo Que por cierto Es pueblo Cabezón La palabra Dura service Traduce Cabezón Cabeza y dura Cabeza y dura Pero mire ahora Mire ahora Cuando hay un luchador En la tierra Mire Dios conoce A sus luchadores Porque Dios Conoce A quienes A los que Confían en Él Dios Conoce A sus luchadores Alguien oyó Eso Dios Sabe A quien Buscar Cuando hay Que luchar Oh Padre Santo Dios Sabe A quien Dios Sabe A quien Ir Cuando hay Que luchar Dios Dios No se Busca Dios No se Busca Aguados Busilánime Dios Busca Gente Que sepan Luchar Y los que Saben Luchar Son los que Han tenido Muchos problemas Y los han Vencido Todos En el Nombre De Jesús Aleluya No me Diga Que tú Creces En Dios Cuando No has Pasado Por Nada En Tu Vida Dijo El Profeta O Dijo Dios El Profeta Se Cansaron Con Los De A pie Como Correrán Con Los De A caballo Según Problemita Te Desestabilizó Una Deudita Te Desestabilizó Quisiera Verte Debiendo Millones De Dólares A ver Tal vez En Tu Fe No Valiera Nada Hoy Mi Trabajo Me Critica Por Soy Evangélico Quisiera Ver Una Sarta De Periodista Y Una Sarta De Fiscales Y Una Sarta De Jueces Detrás De Ti Persiguiéndote A ver Si vas A seguir Siguiendo A Cristo Aún Con Esa Persecución Porque Dos O Tres Amigos Hablaron Mal De De Gran Cosota Aleluya Diga Conmigo Tengo Que Aprender A Luchar Tienes Que Aprender A Luchar Cuando Dios Busca Luchadores Busca Gente Que Este Experimentado En Eso Por Eso Acerca De Jesús Dijo Varón Experimentado En Dolores No Si No Te Quejes Por Las Circunstancias Muchas Circunstancias Que Tienes Prueban Y Hacen De Ti Un Hombre Y Una Mujer De Dios Y Sin Esas Persecuciones Y Luchas No Fuera Nada Ni Nadie Pero Haber Pasado Por Todo Eso Que Ha Pasado Ha Hecho De Ti Alguien Notable En El Reino De Dios Respetado En El Infierno Y Admirado En el Cielo Si No Hubieras Pasado Por Ahí Nada De Eso Valiera Aleluya Gloria a Dios Gracias Jesús Moisés En En La Mima Línea De Los Demás Sabe Toda La Envidia Que Desata Eso Este Hombre Aprendió A Luchar Desde Pequeño Sabía Que Su Vida No Era Color De Rosas Él Sabía Que Para Llegar A Algún Lado Tenía Que Luchar Aleluya Y Dios Sabía Que Tal Vez No Era Don Perfecto El Hombre No Era Tal Vez En El Momento No Era Lo Que Dios Sabía Que Iba A Ser Pero Dios Sabía Que Moisés Estaba Ahí No Por Simpático No Por Haberse Levantado En La Cultura Egipcia Estaba Ahí Porque Era Un Luchador Dios Lo Puso Ahí Porque Era Un Luchador Dios Lo Llamó Ahí Porque Era Un Luchador Dios Sabía Que No Se Le Iba A Rajar Dios Sabía Que Moisés Podía Tener Muchos Defectos Pero Uno De Ellos No Iba A Ser Nunca Que Se Iba Rajar Nunca Se Iba A Retroceder Y Nunca Iba Dejar La Obra De Dios A Medias Dios Sabía Que A Este Muchacho No Importa Lo Que Le Hicieran Él Iba A Seguir Adelante Con La Labor Que Se Le Encomendó Pero Hay Algunos Que Solamente Al Faltarle Algo Ya No Quieren Seguir Lo Que Empezaron Con Dios Algunos Ni Siquiera Quieren Seguir A Dios Porque Dios No Le Dio Lo Que Ellos Querían Oh No Hijo Yo Estoy Hablándole a otra Gente Esta Noche Yo Estoy Hablando A la Gente Luchadora Gente Que Está Con Dios A Vida O A Muerte Que Está Con Dios Hasta Las Últimas Consecuencias Gente Que Tienen Pantalones O Faldas Espirituales Para Decirle El Diablo Diablo Mucho Más Que Eso Te Hace Falta Para Que Yo Deje Los Caminos De Dios O Deje La Obra De Dios O Deje La Labor Para La Cual Dios Me Reclutó Alguien Está Conmigo En Esa Noche O No Dios Sabía Que Tenía Un Luchador Ahí Por Esa Razón En El Verso 10 Le Dice Ahora Pues Que Frase Esta Déjame Que Se Encienda Mi Ira En Ellos Como El Gran Dios Creador Del Un 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 Eso Está Pidiéndole Permiso A un Mortal En La Tierra Para Enojarse Moisés Y el Monte Temblaba Porque Su Voz Es Como Truendo De Muchas Aguas Me Das Permiso Para Enlucharme Contra Ese Pueblo Como Es Posible Que Cuando Dios Consigue Luchadores En La Tierra Dios No Hace Nada Sin La Autorización Oígame Porque Esto Le Va A Reventar La Religión En Cuatro Pedazos No Hace Nada Sin La Aprobación De Esos Luchadores En La Tierra Porque Dios Dice Si Yo Cuento Con Ustedes Para Hacer Lo Que Yo Quiero No Solamente Voy A Contar Con Ustedes Para Hacer Lo Que Yo Quiero Un Área Sino Que También Voy a Cortar Con Ustedes O Su Aprobación Para Hacer Lo Que Yo Quiero En Otras Áreas Así Como Necesito La Aprobación De La Iglesia Y Del Hombre Para Hacer Un Bien También Necesito La Aprobación De La Iglesia Y Un Hombre Para Hacer el mal Señor Esto Esto Si Que Le Puede Partir A Usted La Religión En Cuatro Pedazos Sabe Por Qué Porque Estamos Combatiendo Y Compitiendo Con La Con La Doctrina De La Predestinación En La Cual Ya lo Que Será Será Y Ya Es Asunto De Bueno Si es Mío Es Mío Y Nadie Me Lo Va A Quitar Que Mentira Diabólica Te enseño Eso Lúchalo Porque Otra Cosa Si no Lo Luchas Te Lo Van A Quitar Eso Si es Verdad Pero Si Te Si Te Sientas En Esa Doctrina De Predestinación Bueno Pero Si es Mío Será Mío Y Nadie Más Mentira Abre Los Ojos Te Si no Apocalipsis No No Te Advirtiera Para Que Otro No Venga Y Tome Tu Corona Si Si Fuese Así La Predestinación No Hubiera Ningún Riesgo De Esa Advertencia Que Hace Jesús En Apocalipsis Para Que Otro No Venga Y Tome Tu Corona Entonces Esa Doctrina De Predestinación Si es Mi Corona Es Mi Corona No Importa Porque Mi Corona Y Nadie No No Me Digas Entonces Jesús Se Equivocó Cuando Dijo Ponte Las Pilas Para Que Otro No Venga Y Tome Tu Corona Aleluya Tiene que De A su Lado Hermano Lucha O Te Van A Quitar Eso Moisés Déjame Déjame Dame Permiso Moisés Para Que Mi Ira Se Encienda Déjame Lucharme Como Yo Quiero Y Permita Que Cuando Mi Ira Se Encienda Yo Consuma A Este Pueblo Cabez Y Duro Pero Tú No Te Preocupes Muchacho Yo Haré De Ti Una Nación Más Grande Gracias A Dios Que No Le Habló A Un Director De Un Concilio Porque Todos Hubieran Sido Muertos Aleluya Gracias a Dios Que No Le Habló Un Presidente Porque Todas Las Naciones Estuvieran Consumidas Porque A Esta Clase De Gente Le Interesa Su Agenda Y Fama No Le Interesa La Demá Gente Y Ven A La Gente Como Un Instrumento Usable Para Cumplir Sus Deseos Personales Escucho Amén Es Aquí Aleluya Porque Necesita Gente Que Les Aplauda Y Necesita Gente Que Los Apoye Y Necesitan Gente Que Les Juegue El Juego Egoísta Pero No Hay Ninguna Preocupación De Ellos Verdadera Por Un Pueblo Por Una Nación Y Mucho Menos Por Una Iglesia Aleluya Pero Un Luchador No Es Así Un Luchador De Dios No Se Mueve En Los Principios Del Mundo Sino Los Principios De Dios Aleluya O sea Moisés Tranquilo Hasta De un Lado Deja Que Me Luche Deja Que Le De Rienda Suelta A Mi Ira Y Permíteme Que Yo Me Desahogue Y Mate A Todos Cabez Y Duros Y Tú No Te Preocupe Yo Soy Dios Puedo Hacer De Ti Una Nación Más Grande Y Fuerte Quede Tranquilo Eso No Es Problema Para mí Soy Dios Que Barbaridad Ey Dígale Que Te De Dios Puede Decepcionarse Entonces Moisés Aquí Viene El Luchador Entonces Moisés Oró En presencia De Jehová Su Dios Y Dijo Gracias Señor Por Librarme De Estos Cabeciduros Yo Sé Que Algún Día Iba A Pasar Porque Cuando Un Líder No Quiere Seguir Luchando Empieza A Atacar A La Gente Que Lo Sigue Alguien Oyo Eso O No Oyo Eso Entonces Todos Son Malos Todos Son Unas Porquerías No Sirven No Entienden Porque No Lo Apoyan O sea Son Mi Gente Cuando Me Apoyan Pero Si No Me Apoyan No Son Mi Gente Usted Cree Que Moisés No Había Visto Unos Murmullos Entre María Y Arón Algunas Veces Se iban Los Dos Por Ahí Que A Tomar Café Y Se Iban Por Ahí Y Era Su Propio Hermano Y Hermana Y Saben Se Metían Por Allá No Me Calo Más Moisés El El Hombre Se Cree Que Nada Más Él Habla Con Dios Se Cree Que Solamente Dios Le Habla A Él Séfora Y En Estos Días Tú No Viste Se Echó Perfume Y Estaba Cantando Parece Que El Hombre Se Enamoró Pero Lo Que Más No Lo Que Más Me Preocupa Le Dice María Aarón Es Que Agarró Un Camino Hacia Otro Destino Que No Es El Pueblo Eso Puede Ser Que Esté Buscando Una Mujer Que No Sea Del Pueblo De Israel Puede Ser Tan Perverso Que Haga Eso Dice Aarón El Mismo Que Había Hecho El Becerro De Oro Ahora Le Dice María Que Descarado Porque Eso Tienen Los Legalistas Los Legalistas Nunca Ven Su Error Pero Siempre Critican El De Otro Alguien Escuchó Eso O No Alguien Escuchó Eso Es La Característica Clara Del Legalista Él Se Le Ve Olvidado Cuando Ocurrió Eso Que Él Había Hecho El Becerro De Oro Él Mismo Y Se Hizo Sacerdote Del Becerro De Oro Después De Ser Sacerdote De Dios Se Hizo Becerrero Moisés Sabía Que entre Su propio Círculo Cercano Había envidia Contra Él Él sabía Que este Pueblo Que había Sacado O había venido De Egipto Se la pasaba Murmurando De Moisés Y de Dios O sea En otras palabras Moisés Sabía Que no Gozaba De toda La aprobación Del pueblo Y también Sabía Que no Era el Mejor Pueblo También Sabía Que eran Murmuradores Y chismosos También Sabía Que en Tu propio Círculo Cercano Había Cierta Tendencia De Rebelión Hacia Él Sin embargo Él Estaba Sobre Todo Eso Y Sobre Todos Ellos Su Nivel Su Estructura Su Espina Dorsal Y Su Carácter No Estaban A la Bajeza Del Pueblo Sino A la Altura De un Hombre De Dios Alguien Oyó Eso O no Oyó Eso Entonces No se Llenó De odios Y rencores Contra Los que Lo Atacaron No se Llenó De odios Y rencores Contra Los que Lo Traicionaron No se Llenó De odios Y rencores Contra Los que Lo habían Perseguido Sino Que Dijo Oh Jehová ¿Por qué Se encenderá Tu furor Contra Tu Pueblo Que Tú Sacaste Porque Se va a Encender Tu ira Contra Tu Pueblo Que Confianza Que Seguridad Que Sabiduría Dios Acaba De Tu Pueblo Y El Mismo Luchador Le Dice A Dios Tu Pueblo Dios Le había Dicho Hace Rato Que Tú Sacaste El Luchador Le Dice Tú Tú Lo Sacaste Aclaro En esta Oración Oh Jehová Con todo Respeto No te Voy a Faltar Respeto Mi Dios Pero Quiero Recordarte Que Es Tu Pueblo Y Que Tú Lo Sacaste No Yo Yo soy Sencillamente Un Luchador Tuyo Un Siervo Tuyo Un Instrumento En Tus Manos Como Yo Voy a Hacer Todas Esas Maravillas No Es Tu Pueblo Y Tú Lo Sacaste Y No Lo Sacaste No Lo Sacaste Como Puede Sacar Un Hombre A Un Pueblo Lo Sacaste Con Poder Grande Y Con Mano Fuerte O sea Solamente Un Dios Como Tú Tiene Esa Capacidad De Sacar A Un Pueblo Con Gran Poder Y Con Mano Fuerte Se Está Oyéndome Verdad Moisés No le está Hablando A su Hermano Le está Hablando A Dios Porque Moisés Tenía En su Corazón La Seguridad De que Todo Está Sujeto A cambio Y Y Aunque Era El Gran Dios Hablando Sabía Que Dios Podía Cambiar De Opinión Hay Muchas Cosas En tu Vida Que Están Pasando Y Que Pueden Cambiar Y Hay Otras Cosas Que No Están Pasando Que Pueden Pasar ¿Dónde Radica El Hecho En Que Luches O No Luches Si No Luchas Todo Seguirá Igual Incluyendo Tus Deudas Problemas Y Enfermedades Pero Si Luchas Esas Cosas Van A Cambiar Y Lo Que No Está Pasando En Tu Vida Va A Comenzar A Pasar Alguien Oye Eso O No Aleluya Gracias Jesús Dele Gracias A Dios Verso 12 Porque Que Van A Decir Los Egipcios Mire Esto Como Moisés Hábilmente Usa Las Palabras Porque Si Dios Nos Habla A Nosotros También Nosotros Podemos Hablarle A Dios Y Aquí No Hay Ninguna Rebeldía Solamente Confianza Porque Acercaos Confiadamente Al Trono De La Gracia La Confianza Te Hace Hablar El Miedo Te Hace Callar Alguien O Yo Eso Aleluya Que Dirán Los Egipcios Que Para Mal Lo Sacaste Para Matarlo En Los Montes Para Raerlo De Sobre La Faz De La Tierra Vuélvete Del Ardor De Tu Ira Y Arrepiéntete De Este Mal Contra Tu Pueblo Usted Lo Está Leyendo No Necesita Que Yo Le Hago Un Énfasis En Lo Que Está Leyendo No Está Soñando Está Ocurriendo El Gran Dios Está Oyendo Un Luchador Y El Luchador Le Está Diciendo Argumentos Ey Porque Sabe Que No Está Hablando Con Un Humo Ni Con Un Rayo Ni Con Un Aceite Ni Con Un Fuego Está Hablando Con Una Persona Hecha A Su Imagen Y Semejanza Es decir Si Yo Soy Así Dios Es Así Si Yo Puedo Cambiar De Actitud Dios También Puede Cambiar De Actitud Y Voy Más Allá Si Yo Puedo Arrepentirme Sorprendente Dios Nos Da El Ejemplo Dios Nos Dice Si Yo Me Arrepiento Ustedes También Pueden Arrepentirse Dios Da El Ejemplo Pero Mire Bien Que El Le Está Exhortando Es Un Mortal Creado Por Él Pero Con Espina Dorsal Y Carácter Suficiente Como Para Hablarle A Dios El Respeto Pero En Certeza Precisa De Sus Palabras Señor Todo Lo Que Hiciste En Egipto Que No Lo Hace Cualquier Dios Que Ningún Dios Puede Hacerlo Solo Tú Puede Sacar Un Pueblo Con Gran Poder Y Mano Fuerte Pero ¿Qué Van A Decir Los Egipcios Después Que Tú Mates A Esa Gente No Dirás Que Lo Sacaste Solamente Para Matarlo Al Desierto O O sea Eres Un Dios Cínico Que Saca Un Pueblo De Egipto Para Matarlo En El Desierto Mil veces No Y Esa Es una Gran Enseñanza Dios No Te Sacó Del Mundo Para Dejarte Morir Ahora En El Camino Alguien Haga Algo Para Dios Aleluya Dios No Te Va A Dejar Morir En Esa Deuda Dios No Te Va Dejar Morir En Esa Enfermedad Dios No Te Va Dejar Morir En Ese Problema Si Él Te Sacó De Egipto Él Te Va A Dar La Tierra Que Te Prometió Alguien Cresó Conmigo En Esa noche Pero Tienes Que Luchar Y Viene La Exhortación De Moisés Vuelve Del Ardor De Tu Ira En Otras Palabras Señor Cálmate Cógelo Suave Estamos Calmándonos ¿Verdad? Aleluya Lo que usted No sabe Es que Este Hombre Que Le Dice A Dios Señor Cálmate Vuelve De Tu Ira Cógelo Con Calma No Hay Razón Para Irarse Por Estas Cosas Toterías Del Pueblo Tú Sabes Es El Mismo Hombre Que Al Descender Dice Y Se Airó Moisés Y Tiró Las Tablas Las Piedras En El Piso Pero Lo había Visto Este Mismo Hombre Por Eso Le Digo Los Luchadores Me Incluyo No Somos Perfectos Pero Somos Luchadores Alguien Escuchó Eso Alguien Escuchó Eso Aleluya El Mismo Moisés Que Le Dice A Dios Cálmate Señor Y Vuelve De Tu Ira Es El Mismo Moisés Que Al Bajar Revienta Y Parte Las Tablas Las Piedras En El Piso Y Le Dice A Los Otros Agarren Una Espada Y Liquiden A Los Líderes De Familia Linchen Los Máten Los Hey Moisés Hacía Dos Horas Tú Estabas Hablando Con Dios Y Le Dijiste Que Se Calmara Que No Matara El Pueblo Que Que Iban A Decir Los Egipcios Y Cuando Tú Desciendes Te Airas Tira Las Tablas De La Ley Al Piso Las Partes Y Mandas A Matar 32 Mil Hombres El El Mimo Luchador Que Convenció A Dios De No Matarlo Baja Y Mata 32 Mil El Mimo Luchador Que Convenció A Dios Para Que Se Calmara Y Dios Hizo Y Póngamelo Cantar Ahí Aleluya Tráiganme 24 Ancianos Que Se Tiren En El Piso Para Relajarme Más Aún Señor Jesús Porque Creen Que Ser Luchador Es Ser Perfecto Equivocado Dios Buscó Un Luchador En El Mundo Porque No Tenía Uno En Su Iglesia Y Tuvo Que Reclutar A Saulo De Tarso Que Era Un Tremendo Luchador Para Poder Traerlo Al Reino De Él Y Ponerlo A Luchar A Su Favor Porque Dios Va Buscar Luchador Donde Tenga Que Buscarlo Alguien O Eso Aleluya Alguien O Eso No Espero Que Que Dios Consiga Seas Tú Espero Que Seas Tú Hermano Si No A Dios No Le Cuesta Nada Agarrar Y Traer A Un Brujo De Sorte De Los Adoradores Del Gato Negro Y Traerlo Y Convertirlo Y Hacerlo Un Luchador De Él A Él No Le Cuesta Pero Hay Gente Aquí Que Le Puede Decir A Dios No Señor No Tienes Que Buscar Un Brujo Aquí Hay Hijos E Hijas Tuyos Para Luchar A Tu Favor Alguien Va A Hacer Eso En Esta Iglesia O No Aleluya Dios Está Buscando Luchadores Dios Está Buscando Luchadores No Somos Perfectos Quien Dijo Que Éramos Perfectos No Y Que Más Claro Que Este Verso Próximo Verso Oh Señor Acuérdate De Abraham De Isaac De Israel Tus Siervos Los Cuales Augurados Por Ti Mismo Y Le Ha Dicho Yo Multiplicaré Vuestras Descendencias Como Estrellas Del Cielo Y Daré A Vuestra Descendencia A Toda Esta Tierra Que He Hablado Y La Tomarán Por Heredad Por Siempre Acuérdate De Abraham Fíjese Verso 14 Está Ahí Lo Le Entonces Jehová Se Arrepintió Que Le Parece El Dios Creador Del Universo Se Arrepintió Porque Un Luchador En La Tierra Le Hizo Cambiar De Actitud Y De Decisión Hay Cosas Que Tú Has Hecho Y Que Estás Cosechándolas Pero Que Si Tú Te Levantas A Luchar Puedes Revertir Esas Cosas Alguien O Yo O No Yo Eso Puedes Revertir Esas Cosas Y Hacer Que Cambien Y Empiecen A Pasar Otras Tiene Que Esto Son Lucha Contra Esa Circunstancia Dile Tú Puedes Hacer Que Eso Cambie Porque Vivir Así Tú Puedes Vivir Diferente Vuelve A Repetir Eso Porque Vivir Así Tú Puedes Vivir Diferente Aleluya Dígale Solo Haz Que Eso Cambie No Dígale Otra Vez Haz Que Eso Cambie Aleluya Verso 14 Entonces Jehová Se arrepintió Del mal Que dijo Que había De hacer A su Pueblo Lo había Dicho Lo Decidió Pero Necesitaba La aprobación De su Luchador De aquel Hombre Que le Creyó Y le Fue Contado Por Justicia De su Amigo Personal Y su Amigo Lo Convenció De que No se Irara Que se Calmara Y no Hay razón Para matar A nadie Señor Verso 19 Aconteció Que cuando Él Llegó Al Campamento Moisés Y vio El becerro Y las Danzas Ardió La Ira De Moisés Como es eso Está leyendo De su Biblia Ardió La Ira De Moisés Ardió Dios le Dice El Gran Dios le Dice Moisés Moisés Me das Permiso Para Irarme No Señor Cálmate No Hagas Tal Cosa No Cometas El Grave Error De Airarte Porque Señor Déjame Decirte Algo Cuando Uno Se A ira Hace Cosas De La Cual Se Arrepiente Uno Así Señor Que te Voy a Dar Lo de Un Humilde Servidor No Te Aires Eso Es Malo Señor Dios Dice Si Tienes Razón Tienes Razón No Está Bien Me Arrepiento Moisés Se Para Y Viene Bajando Con Sus Tablas De La Ley Una En Cada Lado Cinco Mandamientos Aquí Y Cinco En La Otra Y Cuando Vio Las Danza Y Vio El Becerro De Oro Que Pasó Con El Luchador Eso Indica Claramente Que Un Luchador No Necesariamente Tiene Que Ser Perfecto Con Con Toda Honestidad La Mayor De La De A veces No Lo Es Pero Tiene Algo No Se Rinde Alguien Oyo Eso O no Oyo Eso No No Rinde El Hombre O La Mujer No Se Rinden Y Se Le Mantiene Se Le Presentan Obtáculos Se Le Presentan Persecuciones Críticas Chismes Trampa Y Le Pasan Por Arriba Los Rajuñan Tal Vez Le Hagan Daño Pero Él O Ella Siguen Viendo Hacia Adelante Porque Han Puesto Su Mirada En El Galartón Alguien Oyo Eso Alguien Va A seguir Luchando En Esta Vida El Hombre No Es Perfecto El Hombre Arden Irá Y No Veo Moisés Diciendo Señor Tú Me Pediste Permiso A mí Para Ir No Veo Moisés Diciendo Señor Señor ¿Me das Permiso Para Ir No Le Pido Permiso Ni A Dios El Hombre Se 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 Ha Agarrado Una Rabieta Y Ha Tirado Las Tablas De La Ley Y Las Quebró Ahí Mismo No Hay Ley Se Acabó Aquí Lo Que Va Arder Es Troya Sangre Aleluya Gloria A Dios Alguien Está Aprendiendo Algo Aquí O No Entonces Le salió Al Arón El Arón Le dice Le dice Al verso 22 Pero No Se Enoje Tú Sabes Tú Conoces Este Pueblo Lo que Es Inclinado Al Mal O O sea Moisés Sabía Que Lo que Tenía Ahí No Eran Joyas Y Yo Quiero Aclararte Esto Moisés Ellos Me Dijeron Que Le hicieron Los Dioses Que Fueran Delante De Ellos Porque Tú Te Habías Ido Para Allá Bueno Tienen Algún Oro Por Ahí Alguna Cosita Algún Algún Sarcillo Alguna Alguna Esclava O Algo De Eso Entonces Que Dieron Algo Ahí Una Ofrenda Y Me Lo Dieron Pero Yo No Tuve Nada Que Ver Con Eso Yo Después Que Pedí Eso Después Que Yo Lo Eché Así Al Fuego O sea Yo Lo Eché Ahí Yo Agarré Todo Ese Saco De Oro Y Lo Eché En El Fuego Y Entonces Me Volteé Y Claro A regañar Al Pueblo Tú Sabes Me Volté Y Le Dije Bien Talladito Con Todos Sus Orejitas Sus Ojitos Sus Paticas Todo Perfecto Es una Cosa Pero Milagrosa Bandido Se Le Salió La Clase A Todo El Mundo Ese Día Ahí Moisés Está Temblando Porque Usted Creen Que Él Está Tratando De Excusarse Porque Vea Su Hermano Airado Y Se Acordaron Y Dijo Ay Dios Mío La Última Es Que Mi Hermano Se Iró Así Mató A Uno Allá En Egipto El Hombre Está Más Asustado Con Moisés Que Cualquier Otra Cosa Porque Vio Su Hermano Airado Y Dijo Yo Sé Cuando Mi Hermano Se Aira Él Sufre De Esto Cuando Él Se Aira Se Ciega Y Mata Al Que Tiene Enfrente Entonces El Hombre Asustado Se Justifica Diciendo Que Él No Tuve Nada Que Ver Con Ese Complot Que Él Solamente Lo Que Hizo Fue Tirar Ese Oro Ahí Y Viendo Moisés Que El Pueblo Estaba Desenfrenado Fíjese Esto Verso 27 Aquí Se Va Sorprender Y Él Le Dijo Así Ha Dicho Jehová Cuando Dijo Eso Jehová Poner Cada Uno Su Espada Sobre Su Muslo O Aquí Como El Llanero Con La Penilla Pasar Y Volver De Puerta En Puerta Por El Campamento Y Matar Cada Uno Su Hermano Y A Su Amigo Y A Su Pariente Mire Yo Le Ok Así 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 El Asunto De Quebrar Las Tablas Fue Un Asunto De Boisés Del Luchador Que Tuvo La Habilidad De Dios También Porque Es una Habilidad Que Dios Le Dio Para Convencer Al Mismo Dios De Arrepentirse Del Mal Y De Calmarse Para Que No Se Airara Ese Mismo Luchador Desciende Y Se Aira De Forma Que No Le Permite A Dios Airarse Así Pero Él Si Se Airó Así Y Quebró Las Tablas Y No Obstante Que Quebró Las Tablas También Mandó A Los Principales A Matar Hermanos Amigos Y A Parientes En Otras Palabras El Que Se Le Atraviese Lo Mata Pero No Era el Mismo Hombre Que Dios Señor No Vaya A Matar A Nadie El Mismo Manda Matar Y Otra Cosa Léalo Porque Yo leo Mi Biblia También Y Estuve Buscando Por Aquí Por Allá No Hay Otra No Hay Forma Que Dios Le Haya Dicho Eso Porque Ya Dios Había Dicho Que No Iba Matar A Nadie Entonces Tengo Que Asumir Que Si El Luchador Que Converció A Dios Para Que No Se Airara Ni Matara Al Pueblo El Mismo Luchador Al bajar Al bajar Y Al airarse Perdió Todo Control Porque No Era Perfecto Partió Las Tablas Se Airó Como Nadie Y Usó Una Orden Que Dios No Le había Dado Oh Padre Santo Por Eso Cuando Alguno Le Dice A Alguien Por Ahí Que Papi Dijo Que Se Hiciera Y Entonces Me Dice Mire Mire Papá Y Engañó Diciendo Que A mí No Me Sorprende Porque Moisés Lo Hizo Moisés Dijo Que Dios Había Dicho Porque Moisés Sabía Que Si No Decía Que Dios Le Había Dicho Era Una Muerte Ordenada Por Él Y Los demás No Iban A Hacer Caso En Eso Pero Si Él Decía Que Dios Lo Había Dicho Todo El Mundo Iba A Salir Con La Espada En La Mano A Quitar la Cabeza Todos Así Que La única Forma De Que Eso aconteciera Era Engañar A Porque Dios Le Había Dicho Que Por Esa Ley El Pueblo Viviría Y Entonces Cuando Bajó Y Se A Hidó Todo Aquella Cosa Que Le Dijo Arriba Se Le Olvidó Y El Hombre Parte La Ley Para Que El Pueblo No Reciba La Ley Y Muera Sin Ley Oh Señor Aleluya Usted Está Entendiendo El Contexto Verdad Ok Dígan Que Estás Hermano Pero Eso No Le Quitó La Esencia Del Luchador Al Hombre Después Que El Hombre Se Calmó Vamos A ver Cuántos Mató Los Cíos De Le Hicieron Conforme Al Dicho De Moisés Y Cayeron En el Pueblo En aquel Día Como Tres Mil Hombres Fueron Tres Mil No Fueron Muchos Entonces Después Que El Hombre Le Pasó La Revieta Al Otro Día Verso 30 Dijo Moisés Al Pueblo Vosotros Habéis Cometido Un Gran Pecado Pero Yo Subiré Ahora Jehová Quizá Le Aplacaré Acerca De Vuestro Pecado Que Perdones Ahora Entonces Volvió Moisés Jehová Y dijo Te Ruego Pues Este Pueblo Cometido Un Gran Pecado Porque Se Hicieron Dioses De Oro Que Perdones Ahora Su Pecado Y Si No Ráeme Ahora De Tu Libro Que Has Escrito Y Jehová Respondió Moisés Fíjense Lo Que Responde Dios 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 Que ¿Tú crees que no te vi? ¿Tú crees que yo soy bobo o qué? Tú vienes a mí Que me arrepienta Que me vuelva de mi ira Que no mata el pueblo Y tú vas Parte de las tablas Mata Tres mil O mandas a matar Tres mil Y después subes aquí Y me dices a mí Bueno señor Todo este pueblo Peco es verdad Pero perdónalo Y si no lo perdonas Entonces Ráeme a mí Aleluya Y le voy a decir una cosa Moisés no era perfecto Ni un poquito Pero lo que si era Era un luchador Era un bravo Luchando La visión de Moisés Era meter ese pueblo En la tierra prometida A cualquier costo A cualquier costo El hombre dijo yo Yo me cargo Este pueblo encima Ya que agarré Esta responsabilidad Yo soy un luchador Yo voy a meter Este pueblo Allá en aquella tierra Aunque me cueste Lo que me cueste ¿Sabe que eso fue Lo que le costó A Moisés No entrar a la tierra prometida? Ese incidente Le costó a Moisés No ver Y entrar a la tierra prometida ¿Por qué? Porque Dios Le reprocha Más adelante Que se unió Más al pueblo Que a él mismo Porque aquí le está diciendo Bueno Señor Fíjate Si el pueblo Si tú no perdas Este pueblo Quítame a mí Del libro O sea Está ¿Cómo llamarlo? Podemos llamarlo Chantajeando a Dios No me pele los ojos Así como los peló Porque usted lo hace No pastor Yo nunca hago eso Señor Si tú me das esto Si tú me das esto Yo hago esto Es chantaje a la inversa Indica que si no me das esto Tampoco yo haré esto Se llama chantaje Ahora sí Ahora sí me pelo los ojos Pero no se preocupe Yo sé que en la iglesia Hay montones de chantajista Sin embargo Mi tema En esta noche No es atacar a los chantajistas Ni a los iracundos Si no Promover a los luchadores ¿Cuántos van a luchar aquí? ¿Cuántos van a luchar aquí? Y diga Está solo de hermano Lucha Dígale lucha Aleluya ¿Cuántos de ustedes Se han molestado A veces con sus hijos? ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos se han molestado Con sus hijos? Oh sí Aleluya ¿Y cuántos? ¿Y cuántos? ¿Y cuántos en un momento De molestias Con su hijo? ¿Lo han mandado A donde su mamá? Anda a donde tu mamá Y algunos Han ido donde la mamá Le han dicho Mira lo que hizo tu hijo Cuando hace lo bueno Hay nuestro hijo Cuando hace lo malo A tu hijo Aleluya Porque Maquilladamente Cuando usted le dice Al padre o a la madre Cuando el muchacho Hizo algo malo Le dices Tu hijo No solamente Se está deshaciendo De la responsabilidad Sino que le está Dando toda la responsabilidad A esa parte ¿Me entendió? Cuando Dios le dijo a Moisés Tu pueblo Dios estaba Dejando toda la responsabilidad De eso a Moisés Diciéndole Ok Es tu responsabilidad Son tan cabezones Por tu culpa Pero cuando Moisés Intercede Y lucha Le dice a Dios Señor Son cabeziduras Pero es tu pueblo Fíjese bien Porque el asunto de Moisés Es saber y aprender A luchar Vuelvo a decirle No es perfecto Yo no estoy seguro De poder hablarle yo A Dios así Ni siquiera Le recomiendo Que usted lo haga Sin embargo Veo un hombre Que aprendió Primero a conocer a Dios Usted no puede luchar Con Dios Y prevalecer Como lo hizo Jacob Si usted no lo conoce ¿Usted está escuchando eso? Bueno Moisés conocía a Dios Y pudo luchar Contra una circunstancia Que Dios puede cambiar Porque Dios puede cambiarlo todo Dios puede cambiar Lo que Él quiera Todo depende Si Él quiere Pero sabemos Nosotros ahora Que Dios puede querer O no Y si no quiere Puede querer Y si quiere También puede dejar de querer Todo depende De lo que el luchador Haga No escuche Amén A la luz Dígate eso Depende de tu lucha Dígale eso Depende de tu lucha Depende de tu lucha No me va a dar Chance de terminar Este mensaje Pero Pero Vayamos a Isaías 38 A ver Me siembra Diez minutos Diez minutos Para terminar Porque quiero Ver otro hombre Que no se entregó Sino que luchó Lo tiene Ok Usted conoce esta historia Seguro Ezequiel es el Rey Verso 1 Enfermó de muerte Y vino a él El profeta Isaías Hijo de Amos Y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás Eso suena A una sugerencia No suena Ni un poquito A una sugerencia Suena a orden Arregla tu casa Porque morirás Añado No vivirás Es una orden Sin negociación Estajante Es fulminante Arregla tu casa Porque ciertamente Morirás Añado No vivirás ¿Por qué con decirle Morirás Ya es suficiente? Pero cuando usted Quiere dar una orden Completa Usted dice No morirás Entonces le dice Le aclaro No vivirás Cuando usted Llega y le dice A una persona Por lo menos Un hijo Que esté insistiendo En algo Usted dice No será así Y tampoco será así O sea Negándolo primero Para que no haya Ninguna opción Para él O para ella Aquí Dios No le da ninguna opción A Ezequías Le dice Morirás Y no Vivirás Punto Verso 2 Entonces ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías no dijo Que malicia Bueno Voy a arreglar las cosas Porque me voy Me voy a templar Así que no hay nada que hacer Dios lo dijo No se puede hacer nada más No ¿Sabe lo que hizo el hombre? Se volteó a la pared Sin que el profeta Haya salido siquiera No le importó Su reputación Su dignidad De rey Sino que se volteó A la pared Y empezó a orar Aquel que le había dado La orden ¿Y por qué empezó a orar Aquel que le había dado La orden? Porque podía cambiarla ¿Alguien escuchó eso O no? Podía cambiarla Dios puede decepcionarse De un país Y con luchadores Puede arrepentirse Y puede bendecirlo Después que había dicho Que iba a hacer otra cosa ¿Alguien oyó eso? ¿O no oyó eso? También Óigame esto Porque lo va a asustar Dios puede decir Voy a visitar una nación Pero después la nación No busca a Dios La nación se vuelve A ídolos Y a brujería Y Dios también Puede arrepentirse de eso Eso indica Que aquí en Venezuela La iglesia no puede confiarse Solamente en la bendición Que Dios dio que haría Porque tiene que lucharla Hasta que acontezca ¿Alguien oyó eso? ¿O no oyó eso? Verso 3 Y dijo Jehová Te ruego que te acuerdes Ahora que he andado Delante de ti En verdad Y con íntegro corazón Y que he hecho Lo que ha sido agradable Delante de tus ojos Fíjese que lo que Que lo que usa Lo que usa Ezequías Para 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 luchar con Dios Es decirle Señor Yo te he obedecido Ok Te he obedecido Ahora Yo te voy a pedir algo Te voy a pedir algo Pero No solamente se limitó A una petición A un argumento Ni a una disciplina Como es la oración Sino que Se humilló Eh Con lloro Y lágrimas Yo les dije En estos días A ustedes Que las lágrimas Que las oraciones Con lágrimas Son más poderosas Que las oraciones Sin ellas Y créame Que cuando Mis hijos Me han pedido algo Yo les he dicho Que no Pero cuando han llorado Casi siempre Digo que si Porque las lágrimas Siempre conmueven El corazón De un padre Y tus lágrimas Siempre Conmoverán Las fibras Del corazón De Dios Diga Diga Hermano Lucha Con lágrimas Diga Lucha Con lágrimas Aleluya Quiero Quiero Resaltar Cuando Ezequiel Dice Delante De ti En verdad Y con Íntegro Corazón No es Corazón Perfecto Es íntegro Que es un corazón Íntegro Que es una Persona íntegra Una persona íntegra En la que comete Un error Y dice Lo cometí La persona íntegra En la que Dice lo que tiene Que decir Aunque Diciéndolo Sea en contra De él Cuando este hombre Dice He andado Delante de ti Con íntegro Corazón Está diciendo Señor No ha sido Perfecto Pero he reconocido Mis errores Cada vez Que los cometo Alguien está Entendiendo Esa palabra Ahí Hay gente Que entienden Íntegro Como perfecto Íntegro No es perfecto Íntegro Es algo Completo O sea No te he ocultado Nada Señor Cada vez Que me he equivocado Lo reconozco Cada vez Que he pecado También lo reconozco Pero he andado Con integridad Delante de ti Nunca He intentado Engañarte He reconocido Mis errores He reconocido Mis pecados Y me he arrepentido De ellos Pero los he cometido O sea He estado delante De ti Con la verdad Y con integridad No con perfección Lo reconozco No soy perfecto Pero he caminado En verdad Y en integridad Delante de ti Escucho aménes Aquí a la luz Y que he hecho Lo que ha sido Agradable Delante de tus ojos Óigame Hacer lo que es Agradable Delante de los ojos De Dios Es hacer lo que Él te mandó A hacer No No lo entendió A la luz El que El que haya hecho Lo que ha sido Agradable Delante de tus ojos No indica Que él no hizo Cosas que no le Agradaran a Dios No en vano Le había mandado Esa orden Le había mandado Esa orden Porque había cometido Un error Ezequías Entonces si había He hecho cosas Que no estaban Agradables Delante de los ojos De Dios Pero cuando usted Intercede Míreme bien ahora Que va a aprender Una gran lección Cuando usted Está luchando No resalte Lo malo Que ha hecho Resalte Lo bueno Que está haciendo Escuchó amén O no escuchó amén Aleluya Yo sé que no son Perfectos Ustedes atrás En el coro Pero cuando entonces Ustedes luchen Con Dios Dile Señor ¿Quién te va a cantar Los viernes y los domingos En el coro Señor Yo lo hago De corazón Señor ¿Quién te va a adorar Como yo te adoro Aquí en este coro ¿Quién se va a poner Esa bata blanca Con esa cinta verde Señor ¿Quién lo va a hacer? Ustedes tienen que resaltar Lo bueno que están haciendo No lo malo que han hecho Porque ese guía Viene de ofender a Dios Al hacer un acuerdo Con otros reyes Y Dios se enojó Y dijo No me gusta eso Pero fíjese Que no le dice Señor Este Yo sé que hice lo mal No le dice Señor He hecho todo lo que te agrada Aleluya ¿Alguien entiende eso O no entiende eso? Gloria a Dios Dile que este solo hermano Aprende a luchar Dígale aprende a luchar No seas bobo Dígale no seas bobo Aprende a luchar Aprende de los luchadores De la Biblia ¿De qué me voy a aprender yo? De los otros luchadores Vengo de Moisés Nada perfecto el hombre Pero convenció a Dios De no irarse Convenció Que a Dios Que se arrepintiera Ahora veo otro luchador El luchador está luchando Ahí con Dios Y está diciéndole a Dios Yo no he hecho nada malo No Le está omitiendo lo malo Y le está resaltando lo bueno Esa clase de lucha Yo no sé Con qué Contra qué lucha Señor Soy una lombriz Soy una alchiripa Señor Soy un siete cuero Soy un tordito Señor Soy un pájaro negro ¿A qué? ¿Qué estás tratando de conseguir? ¿Ah? Tú no estás luchando Me disculpa Eso no es lucha Eso es conmiseración O sea Hasta que tú te sientes Como trapo sucio Inmundo Entonces es cuando tú dices Y ahora que Dios me voy Eso no es un tipo de lucha No es un tipo de lucha Yo quiero aprender De luchadores En la Biblia Y estos hombres Que lucharon Aprendieron a hacerlo Fíjense la habilidad De este sequías Señor No he sido perfecto Pero no le dice No le dice en la lucha Señor No he sido perfecto Sino que dice Señor He andado en verdad Y en integridad Delante de ti ¿Qué significa? Que cuando he cometido errores Lo reconozco Señor Cuando he pecado Me he arrepentido He andado en verdad E integridad Perfecto No Íntegro Sí Entonces ¿Qué hace? Resalta la integridad Con que he andado Y la verdad Que he caminado Delante de Dios Entonces Viene de hacer un acuerdo Con otros reyes A Dios le molestió Pero él no dijo nada Sobre eso Sino que dijo Señor Y he hecho todo Lo que te agrada Diga conmigo Voy a aprender a luchar Mire si usted aprende a luchar Va a conseguir más Por la lucha Que por sus imperfecciones O sus perfecciones Aprenda a luchar Aprenda a hablarle a Dios No me va a dar tiempo Para usar el otro luchador Que me bendice mucho David El hombre le dice Un salmo Señor No me juzgues conforme A mis pecados Sino júzgame conforme A tu bondad Y benevolencia Oh Padre Eso es un luchador El hombre le dice Señor Yo sé que yo tengo Rabo de paja Pero sabes que Señor No me juzgues Por mi rabo de paja Júzgame por tu bondad Y benevolencia En otras palabras Cuando me vayas a juzgar a mí No me dejas a mí Vete a ti Oh Señor Eso es un luchador ¿Alguien está aprendiendo A luchar en esa noche o no? Como si Dios no supiera Que tú tienes rabo de paja Como si Dios no supiera Tus habilidades y pecados Pero parece ser Según mi Biblia Que a Dios le gusta Oír un luchador hablando Que Dios se complace Hablando de un luchador Conociendo Dios Tu presente Tu futuro Y tu pasado Dios te permite Hablar en su presencia Y te permite Argumentar con Él Y aún más Él se deja Influenciar Con tus argumentos Para hacerte saber Que tus argumentos Valen para un padre Que te ama Alguien oyó O no oyó eso Aleluya ¿Cuánto un hijo Puede lograr Influenciar en su papá? Muchísimo Muchísimo Y lo aprendo De estos hombres Como Moisés Luchó con Dios O luchó Contra una circunstancia Que Dios mismo Había sentenciado Como Ezequiel Luchó contra una circunstancia Que él mismo Había sentenciado Pero como lo hace Oh Con sabiduría Y como lo hace Con conocimiento De Dios Ey Él supo argumentar Supo luchar No es solamente Ponerse a echar gritos En un altar hijo No es solamente No es solamente Ponerse a echar brincos En una iglesia Es saber hacerlo Saber el objetivo Que estás buscando Tienes que aprender A luchar Entonces este hombre Le dice Bueno señores Han dado en verdad Y en integridad Delante de ti Y he hecho Todo lo que a ti Te gusta Todo lo que a ti Te gusta Todo lo que a ti Te gusta Ey Cuando están aprendiendo Algo esta noche Y por si acaso Si su argumento No era bueno Le echó lágrimas Le echó lágrimas Ezequiel sabía Que Dios Lo mueve Las lágrimas Aleluya Y quien O a quien Le mueve las lágrimas A los que aman A los que no aman No lo mueven Las lágrimas Sabe porque Las lágrimas De mis hijos Me mueven Porque los amo Las lágrimas De los que yo amo Me mueven Con facilidad Pero puedo ver Alguien que no amo Llorando No me da Ni coquito Pero Dios ama Diga conmigo Dios ama Entonces Lloró Final del verso 3 Y no lloró No lloró Lágrimas de cocodrilo Léalo bien Lloró Y como lloró Con gran lloro Termino Cuanto Cuanto pudo haber Durado eso Calcule usted Cuanto Digo para aquellos Para aquellos Legalistas Que si no Están de rodillas Cuatro y tres horas Dicen Dios no me oyó Cuanto pudo haber Durado eso Media hora Yo lo voy a ir A más sinceridad Cinco minutos En decir Esa oración Y en llorar Con gran lloro Porque según Lo que yo leo Isaías va caminando Va saliendo De la puerta Principal del palacio Y Dios le dice Isaías Mande Regrésate Señor acabo de salir No ya Regrésate Regrésate un momentito Regrésate aquí Un momento Y dile así Dile que Jehová El Dios de David Su padre Oh mire esto Subraye Como Dios le dice Dile Que Jehová Dios de David Su padre Me faltó el último Que quería usar a David Porque cuando Ezequías Lloró Y argumentó A Dios así ¿Sabe de quién Se acordó Dios? De David Oh padre Santo Te voy a decir Una cosa Aprende De luchadores Porque Ezequías Aprendió Es Arte De David Y habían pasado Muchas generaciones Pero Se acortó Que David Le decía A Dios Júzgame No conforme A mi pecado Si no conforme A tu bondad Y benevolencia El hombre Argumentó a Dios Con palabras Diferentes Pero de igual Estrategia Y entonces Sabe lo que Dios Le manda decir Jehová El Dios De David Tu padre Diciéndole A Ezequías Sé de dónde Sacaste eso No le dé Pena Ni vergüenza Imitar A un luchador Porque Dios Se va a acordar No solamente De las palabras Que tú dices Sino de las victorias De ese luchador No sé si me está Entendiendo O usted me está Escuchando Se lo puedo llevar Nuevo Testamento Dice Que evaluemos La fe De nuestros pastores Y veamos Cuál Si haya sido El resultado De ella Y que dice E imitadla En otras palabras Imiten La fe De un luchador Porque cuando Dios Ve La fe De un luchador O de otro luchador En otro luchador Reconoce La fe De ese luchador Y reconoce La fuente De ese otro luchador En otras palabras Los luchadores Tienen una raza Y Dios La reconoce Alguien está Escuchando eso O no está Escuchando eso Aleluya Tu Señor Poderosísimo Eso Ven y a Ezequías Que va Dios De David Tu padre Dice así He oído Tu oración Y mire esto Y visto Tus lágrimas Dios Oye oraciones Y Dios Ve lágrimas He aquí Que yo añado A tus días 15 años Más Y no solamente Eso Que Dios Siempre Da ñapa Dile Dios Siempre Da ñapa Le dio A Salomón Le dio A David Y ahora Le da Ezequías Pero de ñapa Te libraré A ti Y a esta ciudad Del mano De la mano Del rey De Asiria Y a esta ciudad Ampararé O sea No solamente Te voy a añadir 15 años Sino que voy a proteger A tu ciudad Aleluya Oh yo quiero Lograr Que Dios Me diga Un día Te añadí 20 años Más Pero también Voy a bendecir Y a visitar Tu nación Para que lo veas Alguien Está conmigo O no está Conmigo Alguien va a luchar Por Venezuela Alguien va a luchar Por su familia Alguien va a luchar Por su futuro Aleluya Oh Señor Dios está buscando Luchadores Y en esta iglesia Creo que va a reclutar A muchos Aleluya Póngase de pie En esta noche Gracias Jesús Le pedí 10 Y me tomé 5 Digo 5 más De los 10 Que le pedí Aleluya Sabe que estoy seguro Que Dios va a hacer Grandes cosas En este país Pero que necesitan Luchadores Tu linaje Necesita Luchadores Cambia la historia De tu apellido De tu parentela Fueron todos Enfermos de cáncer Cambia esa historia Fueron todos Alcohólicos Cambia esa historia Fueron todos pobres Cambia esa historia Cuando aparece Un luchador En una familia Se acabó El imperio De Satanás Y se caen Todas sus obras Con un luchador Que se levante Aleluya Con toda humildad Le digo La lucha De este servidor Cambio la historia De mi familia De parte de mamá Y cambió la historia De la familia De mi esposa Y cambió Nuestras historias Por este Servidor Luchador Su vida Ha cambiado También Y tengo el plan De que este De que este país Termine En esta noche En esta noche Y le diga Hermano Lucha Y las cosas Van a cambiar Eso es Eso es Abrace a 10 Dígale eso No seas caso No seas caso Abrace a 10 Dígale eso Dígale eso